Esto es La Linares. Lo he perseguido durante tres años. Me decía que se iba de viaje, que se iba de viaje, que estaba de viaje, o que se iba de viaje, o que se iba de viaje. Y de pronto ha aparecido en todos los canales de YouTube, menos en el mío. Así que hoy tengo el privilegio de tener en La Linares a Bruno Bruno. ¿Qué tal? Oye, qué lindo. No ha sido así, no es que me haya ocurrido, sino que no nos daba pues el timing. Espérate, mi celular. El WhatsApp del 2021. Sí. Cuando te dije, oye, ¿qué? Cuando me escribo con WhatsApp, pon foto, pues, ya para saber quién eres. Porque me llega un mensaje rando, estafa, dije yo, esa es estafadora, me quiere quitarme, si me está clonando. Y encima, oye, que no sé qué, no te hagas el idiota, pero no sé qué. Y yo, ¿qué? Y entonces me pongo, scrollé hacia atrás y ahí deduje que eras tú. Porque no puede ser que no tenga foto. No, no, no. Increíble. No tengo foto. Porque la gente mayor no maneja las redes. Es todo un tema. Escúchame, 2021, y te vas de viaje 30.000 veces. Bueno, felicitaciones. Felicitaciones porque significa que ha pegado tu contenido, a la gente le encanta. Y desde el 2021, 2024, ya estamos acá. Sí, hijo. ¿Has visto? Bien lindo. Y mira cómo me volteó la tortilla. Claro. Como me hiciste, pero se la saben todas. No, pero en verdad, te felicito en serio, porque no es fácil. El contenido digital, mucha gente piensa que ya subo dos tonteras y ya, y no. Tiene su magia y su truco especial, que no todo el mundo la domina. Sobre todo los que venimos de teletradicional, tenemos otro chip a veces en la cabeza, nos cuesta un poco. Pero tú, como me ha pasado a mí, las redes sociales han sido como naturales, ¿cierto? Porque, digamos, uno de los primeros que creo que estuvo en Twitter, fuiste tú, ¿no? Sí, Twitter, y fuimos el primer programa de América que tuvo fanpage en Facebook también. Imagínate. Y después abrimos nuestro canal de YouTube y todo. Es un precursor. No, pero es que nos encanta, obviamente, estar al día con las tendencias y la tecnología es innegable, porque si te quedas estancado, te pasa como una avalancha y ya fuiste. Claro, bueno, tech, por favor, el programa, o sea, de todas maneras, tienen que estar ahí en la vanguardia. Sí. Muy bien, qué bacán. Bueno, nosotros nos conocemos hace muchos años. También cuando iniciaste como precursor sin escape, que era un pequeño bloque, ustedes ni se van a acordar. Ustedes recuerdan a Bruno, de cuando era chiquitito, tú floquito, más floquito, ¿no es cierto? Pero yo tengo que recordar que siempre lo recordamos, pero para tu público ahora youtubero, que la primera aparición que yo hice en televisión hablando de este formato de sin escape fue con Verónica en el noticiero de Buenos Días Perú. Que como yo no veía noticias, yo pensé que tú eras la conductora ancla, la insignia de Panamericana Televisión, y después me dicen, no, yo estoy reemplazando, me han sentado acá nomás, me dijo. ¿Te acuerdas? Vamos a encontrar a la gente que esto fue en el año 2000, claro. Fue en el año 2000, yo era reportera de Panamericana, de Buenos Días Perú, en ese momento, y faltó Valia, creo que fue Valia Barat, y estaba, era compañera de Mauricio Fernandini, que eran los conductores de Buenos Días Perú. Los conductores principales. Exacto, entonces habían llevado a Bruno Pinasco para la secuencia, que no era espectáculos, era el mundo del arte, del entretenimiento, digamos, ¿no? Y empezaba su bloque de sin escape, y luego vamos a preguntar, ay, Bruno, bienvenido, que no sé qué, y él decía, muchas gracias señora conductora, ¿no? La señora miraba así, con agregación, y resulta que era una advenediza que la habían sentado ahí, a reemplazar, vaya, verdad, increíble. Qué gracioso, y de ahí nos fuimos a hacerte una nota. Ah, no, sí, de ahí fuimos a América, sí. De ahí nos fuimos a América, pero ahí. Eso no me acordaba, ¿sí? ¿Cómo no te vas a acordar? Nos fuimos a hacer un, tú me hiciste un reportaje después. Claro, dándote la bienvenida a Buenos Días Perú. Sí. ¿Caminando por el estudio, así, o fuimos? No, fuimos a un sitio, no sé si ha sido tu casa, porque vivimos creyendo un jardín, y fui la primera, aquella vez, que de pronto conozco a Aldo, y le preguntó, ¿y tú cuántos años tienes? Y cuando mi hijo se da, mi cara de susto, ¿de qué le dan a estos? Ahora yo ni le pregunto, ni le pregunto, porque ya es delicado, ya es delicado. Aldo Pinazco, hermano de Bruno, entonces yo decía, no, esto, ¿qué es estos dos? ¿No te acuerdas mi cara de sorpresa? Y nos hemos burlado durante años, que yo, ¿cómo van a tener esa edad? Imagínense, y eso hace 24 años atrás, imagínense. No, ahora ya no les pregunto de la edad, ya. Pero sí, bonitas épocas de mucha ilusión, de inicios inciertos, porque todo en la televisión siempre es incierto, y 24 años después sacaste a vos. Además por el peso de tu papá, o sea. Está un poco más flaco ahora. Yo lo veo igualito a tu papá, pero digo, el peso del nombre, y qué falta que tú, de pronto, ya ahora yo, ya no soy como el que hace sus cameos, sino que quiero algo propio, Dios mío, en ese momento. Sí, súper, súper, no sé, tuvimos la bendición de hacer un match ahí con la gente, y además no fue fácil al comienzo, los primeros años fueron siempre un poco ruleta rusa, a ver qué pegaba, qué no pegaba, y el canal tampoco tenía mucha idea de qué hacer con nosotros, porque del bloque nos convertimos en programa. Claro. Al año pasamos de bloque a programa, y estaba Federico Anchorena en Panamericana en esa época, al que siempre le vamos a agradecer, porque él decía, sigan ustedes, o sea, porque el resto nos quería levantar, nos decía, ya, saquen ese programa, no pasa nada. ¿En serio? Claro. ¿Qué está pasando? ¿Película? ¿Qué es eso? Sí, nada, ¿quién habla de eso? Nadie, ¿no? Entonces, este, y Federico Anchorena siempre con buena visión nos dijo, no, tranquilos, vamos a apoyarlos, sigan, 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 hasta que la rodita empezó a girar, y poco a poco, hasta que ya. ¿Cuándo empezaste a hacer tus entrevistas con 200 mil millones de actores de Hollywood? Empecé en noviembre del 99, o sea, el siglo pasado. Esa fue mi primera entrevista en Hollywood, pero sin escape no existía. No, pues. Entonces, este, pero hice esa entrevista, que fue con Pierce Brosnan, para una película de James Bond, y... ¿Cuál de todas las James Bond? La número... El mundo no basta, the world is not enough. Oh, y ha mejorado el inglés también. Totalmente, sí. Not enough. Super nice. Entonces, eso fue en noviembre, y en febrero, marzo del 2000, ya, sin escape, todavía no existía, Universal Studios me invita a hacer la cobertura de, me dijeron, oye, hay una película que no sabemos mucho de qué va, este, es con Ridley Scott, el director, y es con un actor, un actor que no es muy conocido, un tal Russell Crowe. Un X. Un pata, y Joaquin Phoenix, que tampoco es tan famoso, pero no sé si quisieras venir, en verdad, entonces yo no tenía, en esa época ya no tenía canal, no tenía programa, no tenía nada, estaba así, indigente televisivo. ¿Estamos hablando del...? Comienzos del 2000. Ah, ya. Y eso es algo que siempre le agradezco a Universal Studios, es que me dijeron, mira, ven nomás, este, yo pagué mi pasaje, me cubrí todo, ellos me dieron el acceso, y ya tú ves en dónde puedes colocar la entrevista. Entonces, con la entrevista de Gladiadores, que hicimos el piloto para Cinescape, con esa entrevista fue que empezamos a tocar puertos en todos lados, para que Cinescape pueda salir al aire. ¿Qué me dices? O sea, que con estos calichines. Sí. Con Phoenix y Russell Crowe. Pero, en verdad, no eran tan famosos como son ahora, o sea, Russell Crowe era un actor famoso en Australia, pero no era una megaestrella. Claro, claro. Fue justo gracias a Gladiador, que él se vuelve mega famoso. Pero sí que ibas a decir, fue gracias a mi entrevista, que todo el mundo lo conoció. Y ya, y fue un momento bonito que nos ayudó bastante, ¿no? Y de ahí, poco a poco, al comienzo solo trabajábamos con un estudio, los demás estudios nos choteaban, y de ahí, poco a poco, otro nos invitó, y así, moviendo, impulsando, y siendo realmente pesados, así, dedos, ¿no? Todo el tiempo llamaba y decía, oye, mando, nos queremos hacer tal película, queremos hacer esto. Y decían, no, porque Perú ni siquiera figuraba en la lista de opciones. Obvio. O sea, éramos, estábamos en la... ¿De Argentina? Era, es México, Brasil y Argentina. Claro. Punto. El resto de países de Latinoamérica estaban en el rubro otros. Claro. Ahí hacías clic, ahí recién salió. Ahí había un listón. Sí, sí. Y yo pesado, dale, hasta que llegó un punto en el que trabajamos, llegamos, o sea, lo logramos trabajar absolutamente con todos los estudios de Hollywood, todos, 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 con Disney, con Fox, con Paramount, con... Y después ahora se une Netflix y Disney Plus, o sea, ya es como que, como, bueno, antes de la pandemia, la pandemia cambió todo porque ya se acabaron los viajes, pues, ¿no? Ya no había tanta frecuencia como antes. ¿Y qué hacías? ¿No te dio ahí como...? Todo es por Zoom, pues. No, pero qué, pero tú estabas acostumbrado que viajabas, ¿cuántas veces por semana? Básicamente venía a Lima a grabar y me volví a ir. O sea, estabas uno o dos días. Sí, sí, el ritmo era bien fuerte. ¿Y de pronto...? Trabajábamos con todos los estudios. ¡Claro! Y encima más las plataformas que ya estaban sonando y de pronto, pues, la pandemia nos hizo pisar el freno, ¿no? ¿Y que casi te vuelves loco o qué? Fíjate que no, porque yo estaba tan agotado físicamente porque el ritmo era tan fuerte. La edad, la edad, pues, ¿no? Que quedarme en mi casa para mí fue maravilloso. Ah, sí. Fue como que un descanso necesario. Yo sé que la pandemia fue terrible y muchísima gente, lamentablemente, no la pasó bien, más todas las vidas que se perdieron y todo, pero en nuestro lado ya más personal fue como que un buen descanso. No, 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 claro. De hecho, te digo que en mi casa pasó lo mismo, porque yo no, que me iba a Canal N, que me iba a la noticia de la mañana, que hacía eso, que me iba a la otra, que no, y de pronto cuando... ¿Qué hiciste? ¿Cómo te tocó a ti? Claro, también así fue como, primero, susto, después embarazada, y después fue como un ratito, vamos a respirar, sí, eso fue bien. Y ayudó. Ayudó. Sí, claro. Con mucho miedo, pero ayudó. Esa vida vertiginosa, que a veces uno en el momento no lo mide, pero ahora ya con la distancia y el tiempo te das cuenta que sí, porque era un loco. O sea, yo vivía... ¿Has cambiado? ¿Ah? ¿Has cambiado ahora ese ritmo de viaje? ¿O y ahora después de tres, cuatro años otra vez? Ahora es más calidad que cantidad. Prefiero como que tomármelo más con calma y escoger más los proyectos a los que quiero salir. Y la ventaja de hoy en día, que es algo que ahora con la madurez he entendido, es que los viajes siempre van a estar ahí y las posibilidades siempre van a ser... Antes yo me ponía aprensivo, de que tenemos que hacer eso y tenemos que hacer eso y tenemos que hacer eso. Entonces, yo mismo sacrificaba a veces la parte de física, del maltrato físico que es... Es lindo subirte un avión de vacaciones dos veces al año, pero todo el tiempo, ¿sí? Entonces, pero yo tenía esa necesidad de cubrirlo porque para mí era importante que el programa sea siempre un referente en ese tema, ¿no? Y lo fuimos, pues, creo que muchísimo tiempo hasta que ahora la pandemia nos... Después de la pandemia nos obligó a cambiar algunas cosas y ya... Igual tenemos acceso siempre por Zoom y por cobertura digital, pero digamos que la idea de los viajes se han replanteado, ¿no? Pero, ¿y eso es por ustedes, la productora, o porque también en Hollywood, digamos, en las películas, Netflix, ahora que hay tantas plataformas, ¿ha cambiado la metodología de cómo presentar a sus artistas? Sí, ellos han cambiado también. Todo es por Zoom, como te digo, ¿no? Todo es... A menos que sea algo muy específico, tipo que era una premiere o se va a hacer un evento planeado para, entonces ahí sí, ¿no? Pero ya digamos que las películas regulares de la semana, todo, todo llega por entrevista digital. Pero escúchame, además hay tantos estrenos. Exacto. O sea, lo de las plataformas después de la pandemia ha sido, pero, impresionante. No, yo te lo juro que la primera vez que vi una película que hizo Netflix para Netflix, que fue en la pandemia. Claro. ¿Qué cosa? Claro. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Y ni qué decirte ahora que YouTube hace series y que mi hijo ve gratis las series por YouTube. Me vuelvo loca. ¿Qué es esto? Pero te imaginas volviendo a nuestros años mozos del 2000, ni siquiera por acá la teníamos, ¿no? Era como que el internet estaba por ahí, ¿no? Medio chiquito todavía. No existía YouTube, no existía Facebook, no existía Netflix, no existía nada de eso. Es verdad. A las justas Google, creo. Claro. Y con las justas estábamos ahí con este mundo incipiente que ahora pues ha crecido tanto. Pero siempre como complementando nuestro trabajo, ¿no? Lo que hablábamos de traje cámara, ¿no? Mucha gente siempre anda matando a la televisión hace años, porque la están con estocadas. Y no, que la tele tradicional va a morir y todo. Y está clarísimo que no, ¿no? Todo siempre va a ser una convivencia y una manera de compartir los contenidos y la gente al final sabe, pues, por dónde verlos, ¿no? Claro. ¿Y en qué momento, no? Yo lo que veo es que son momentos, ¿no? Momentos en el día, en la vida de la gente donde está con este aparatito o donde está con este aparatito o está con la televisión, ¿no? Son momentos de la vida, ¿no? Y cada uno acompaña en el momento que la persona decide, ¿no? Que quiere o que se habitúa. Además, me da mucha risa toda esa gente que dice, no, yo no veo televisión. Ah, no, televisión, televisión. Y abre su celular, entra a TikTok y ve todos los zampais de Magali en TikTok, ¿no? Y es como que, escúchame, eso es televisión. O sea, como te estás viendo, televisión trasladada a la pantalla, pero sigue siendo, ¿me entiendes? Claro, claro. Pero bueno, ya vivimos en la época de los multiformatos, ¿no? Y eso es bueno. Creo que permite más creatividad y la democratización de los contenidos, ¿no? No es cierto, porque creo que el hecho de que estas plataformas ahora surjan haciendo también películas y megaproducciones con las megas estrellas, ¿no es cierto? Ha hecho también que la estrella que estaba acá, Hollywood inalcanzable, también como que tiki, 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 baje un poquito y ahora está como todo más, no sé si absolutamente plano, pero más horizontal, ¿o no? ¿Y eso es bueno o malo? ¿Cómo lo ves? No, yo creo que sí, porque humaniza también mucho más y te permite conocer otros aspectos, porque muchos famosos tienen sus redes también donde muestran cosas vivenciales de su casa, de su vida y todo. Y por supuesto también están los iconos inalcanzables que siguen manteniendo ese estatus un poco de sofisticación lejana, ¿no? Pero bueno, como dices tú, hay para todos. Sí. Te he preparado, ¿te quieres té? De ver, bueno, háblame, ¿por qué hiciste el libro? Cuéntame. Sí, porque estaba aburrido en mi casa. El libro, pásame, no traje mi libro, lo traigo en mi casa. ¿Me pasa? ¿Lo tienes? Por supuesto. Escúchame, te digo lo que hice. Ya. Yo te tengo en la mira hace años, no quiero entrevistarse a este tiempo. Sí. Entonces, el libro lo compré hace una semana. Y yo, ahora lo tengo aburrido, como sea. Y de pronto ayer me dijeron, mañana. Y no me diste tiempo. O sea que no has leído nada. Solamente de qué se trata. Ok. Primero que ha sido un ejercicio creativo alucinante, que yo no esperaba que ir a disfrutar tanto, porque fue muy divertido. Y después, porque siempre estamos con Aldo y con el equipo, y además somos muy amigos de la gente de Tondero también. Entonces, siempre estamos con esa idea de generar, hacer algo, ¿no? Tener un proyecto en simultáneo, como hicimos esta sociedad en su momento hace varios años atrás. Entonces, este, cada cierto tiempo nos reunimos para ver qué hay. Y yo había escrito algunas como sinopsis de posibles proyectos. Ya, escribí varias cosas. Nos reunimos, me acuerdo, con Bruno Ascenso. Y vimos, ay, esta está chévere, este puede ser, este no puede ser, no sé qué. Y entre las cosas que había escrito estaba la idea de este universo que te ocurría en una tienda de té y un poco llevarla por ahí. Entonces, Bruno Ascenso fue el que me dice, oye, este está bien bonito, pero ¿sabes qué? Creo que podría ser un bonito libro, me dijo. Ay, ¿tú querías que sea una serie, una película? Claro, que sea una serie, una serie. Entonces, yo le digo, no, ¿qué va a ser? ¿Qué me voy a poner a escribir encima una ficción? Yo podría escribir de repente algo relacionado a mi trabajo, un poco de hacer, ¿no? Cosas de las mejores películas, qué sé yo, ¿no? Y te lanzaste. Y me lancé. Y me... ¿Tranca? Sí, claro, claro, porque dije... Difícil. Qué miedo. Mucha gente que tiene la idea de hacer una publicación, una de las cosas que más te cuesta conseguir es la editorial que asuma tu proyecto. Entonces, yo dije, pucha, pero qué tonto soy porque yo tengo acceso directo a Editorial Planeta porque con Editorial Planeta hicimos la agenda sin escape famosa que por años fue... Claro, lo máximo. ¿Quieres que te endulcemos la vida o no? Bueno. Acá está nuestra modelo. Adelante. Disculpa la cucharita de plástico nomás. ¿Qué es esto? Qué vergüenza. Tienes ahí todo el... Qué vergüenza. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Qué vergüenza. ¿Sabes qué? Disculpa. Voy a romper mi dieta por ti nada más. Ahí está. ¿No se nota que estoy a dieta? ¿En qué edad? ¿En qué edad? Mañana. Ya. Pero tú al toque, dijiste. ¿Qué? ¿Qué? Así son. Bueno, entonces, para hacerte el corto del chiste, agarré pues y ponla ahí nomás. Dije, ya, tengo acceso a Editorial Planeta, que es una de las cosas más difíciles que haces conseguir una editorial. Y con mucho miedo le presenté el proyecto. Hice como que un pequeño bosquejo, una idea general. ¿Cómo un bosquejo? Porque una cosa es bosquejo para, no sé, pues un storyboard, ¿cierto? Ya. Pero aquí bosquejo, ¿cómo es de un libro? Sí había un poco de storyboard porque yo quería que sea, que tenga ilustraciones. O sea, mi idea original era casi prácticamente un cómic. Exacto. Entonces, con una querida amiga ilustradora que había trabajado con nosotros en algunos proyectos de Cinescape, le digo, oye, estos son mis personajes, estos son mis personajes, esta es la historia, hazme algo chiquito. para presentar la editorial. Claro, para que, si no lo han comprado, para que vayan. Entonces agarra y lo presenta la editorial con mucho miedo. Y se encantó. Y Fernanda, este, este, de Planeta, me dice, es Argentina. Me dijo, esto está fabuloso, me encanta, querido. Hacelo, hacelo. Esto era noviembre del año pasado. ¿22? Del 22. ¿Anteaño ya? Claro. Sí, no, sí. Del 22, noviembre del 22. Y me dijo, en enero me mandas, por lo menos el primer capítulo, para ver por dónde va tu estilo a escribir y por dónde es. Eso era noviembre. O sea, que en un mes. En un mes fue así. Y tú, como eres un loco, me imagino que te encerraste. ¿Cómo hiciste? De verdad, agarré. Le hice, o sea, lo que hice fue, ya tenía todos los personajes diseñados con sus características físicas. Porque esto iba a hacer una serie. Claro. Entonces, en tu cabeza estaba el principio y el final. Todo, todo lo tenía clarísimo. O sea, te cayó el celular. Entonces, hice, trabajé bajo el formato de la escaleta, que es un sistema que se utiliza para hacer cualquier tipo de cuento ficción, tanto en libros, como en teatro, como en televisión. Que es decir, que tú la historia la divides en los puntos más importantes. No le escribes, sino pones, los personajes se conocen, hay un accidente, se pelean, se reencuentran. Todos los puntos claves de la historia, así en pocas líneas, las bases, ¿no? De la A a la Z te escribes todo. Entonces, eso yo ya lo tenía y simplemente agarré y comencé a unir de un punto a otro y de un punto a otro, desarrollando, desarrollando, desarrollando. Y le mando el primer capítulo a Planeta. Víctor, mi editor, me dice, ya, nos reunimos por Zoom tal día. Y yo, muerto en miedo, dije, acá van a ocurrir dos cosas. O me dicen, chévere, mejor hagamos la agenda sin escape de nuevo. O me dicen, vamos con todo. Entonces, ahí fue que me dijeron, está lindo, está mostro, está chévere, está claro, lo tiene súper definido, vamos con todo. Y ese fue el momento donde yo como que agarré fuerte, o sea, me sentí confiado. Como diría la argentina, canchero. Canchero, dije, vamos. Canchero, chételo, mío. Sí, y así fue como, ya se fue desarrollando todo lo demás. Qué miedo. ¿Por qué tanto? No, porque tú eres visual, 100%. O sea, has crecido frente a una televisión, a una cámara de televisión, ¿no? Es para ti natural entrar en la pantalla, salir, hacer una cosa. No es la tele. Y de pronto, escribir. O sea, trasladar esta imagen que tienes acá. Porque las imágenes que se te ocurren, en general, las puedes plasmar en la pantalla a través de la imagen. Pero, ¿cómo haces para eso? Trasladar no era fácil. No era fácil, pero lo tomé como un ejercicio creativo chévere. Un reto, obviamente. Claro. Y como tenía súper claro lo que quería, y como dices, esto es muy visual. Entonces, muchas referencias de películas, de series y de otras cosas. Claro. Se fue trasladando, más el apoyo gráfico, que el libro es muy ilustrado. Entonces, eso también ayudaba. Y ya, y de verdad que, mira, yo creo que lo peor que le puede pasar a una persona es frustrarse. Entonces, yo dije, voy a hacer esto. Si es una porquería reverenda, al menos voy a decir, al menos lo hice. ¿Ya? Listo. Vamos a otra cosa. Pero esa gente que se queda con las ganas eternas de, ay, qué hubiese sido así. Y si lo hubiese hecho. ¿Qué hubiera pasado así? Es eterna, así nebulosa, de que no sabes qué va a pasar. Entonces, dije, nada, lo hacemos. Y si va mal, pues va mal, queda la experiencia, todos contentos. Pero iba a ser renegar horrible. No creo, o sea, obviamente hubiese sido, no sé, pues te das cuenta de que de repente no es algo a lo que tienes el talento para hacer y ya está, ¿no? Haces otra cosa. ¿No eres renegón? Sí, soy renegón, pero no es tardor. Escúchame, tienes que contar. Renegones. Sí, pero hubiese sido peor si no, ¿no crees? 100%. Así fue que terminé al costo de Federico Salazar. ¿Por qué? ¿Cómo fue? Porque también, si no lo hago, o sea, si digo que no, de repente. Cuando te hicieron la propuesta. Claro, hace 20 años atrás. Claro. Y dije, voy a ver a otra ahí sentada al costado, decir, ¿cómo hubiera sido, no? Entonces ese, a pesar que me moría de miedo, eso me hizo, ay, ya, hacerlo, ¿no? Pero él renegó. Sí, soy renegón. Cuéntale al público, por favor. ¿Qué quieres que le esconde? Mejor pregúntales a ellos. Mejor que algo tome asiento, chiqui, que tome asiento. Y saben su testimonio. No, pues. Su, ¿cómo le llaman los realities? Su testimonio. ¿Su qué? Va a sacar su libro, chiqui también. La verdadera historia de los pinascos. Claro. Mi vida, no, mi vida al costado de Bruno. Todas las anécdotas. Ya tiene varios tomos, pero no los ha publicado todavía. Claro. El pobre tiene acá atrás marcas, acá. Sí, sí. Chiqui, siempre lo vamos a agradecer. Porque Chiqui fue el primer camarógrafo que trabajó con nosotros en Panamericana. Mientras tú eras una estrella en las noticias. Reportera. Nosotros. Reportera. Nosotros trabajábamos en un estudio. El estudio era enorme, pero nuestra escenografía, cuando la justa se entraba yo. Sí, la esquinita. Una esquinita enana. Y ningún camarógrafo quería ser sin escape. Ningún camarógrafo. Cuando venía el señor Celada. Celada. El señor Celada, el ingeniero Celada, que si nos está viendo le mandamos un abrazo fuerte, hacía su programación, o sea, va a grabar La Alegría del Mediodía. Estaba en ese época aquel. Yuli Pinedo, Yaneth Barbosa. Yaneth, Yuli. ¿No? Creo que Risas y Salsa todavía existía, ¿no? Risas y Salsa. Risas y Salsa. Buenos Días, Perú. No, el programa Gisela que se hacía en La Mauta. Claro. Entonces, cuando ponía sin escape, no sé qué. Raúl Romero, Raúl Romero. R con R era. R con R. Claro, se hacía en el estudio grande, en el de Don Augusto. Entonces, y ningún camarógrafo quería, Ah, ingeniero, ese programa, ¿para qué me voy a poner ese programa? Ahorita lo cancelan, no me va a durar nada. Así le decían los camarógrafos. Y te voy a contar la mejor, ¿eh? Entonces, Chiqui, siempre entusiasta, decía, ah, ingeniero, si quieres yo lo hago, pues. Y era el único, solito, ponía su cámara, conectaba así. Y hacíamos sin escape. Y, y. Así, no. Y yo grababa en un estudio enorme, mi escenografía chiquitita, con el aire acondicionado al mago, y pues faltaban los pingüinos nomás del frío que hacía. Entonces, yo así, ah, lo pido así, porque, y hacía mi chistecito en Monse, y. Silencio. Entonces, entonces, aquí un día hago un chistecito en Monse, y Chiqui detrás de cámara, ah, 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 se ríe. Y yo, ah, ya encontré a mi compañero. Entonces, ya empezamos con el feedback de Chiqui, no sé cuánto de Chiqui, y después así, y, y ahí vino la venganza de Chiqui. Porque sin escape era un programa enano, que nadie daba dos soles por él, pero empezaron a salir los viajes. Empezaron, que vámonos a Hollywood, que vámonos a Nueva York. Y tú decías, me voy con Chiqui. Y ahí todos los camarógrafos, ingeniero, pues sin escape, Pepa, sin escape, pues. El ingeniero se la, no, es que el señor Bruno Pinafco pedió él con Chiqui. Claro, Juan Blanco, Chiqui es el caballo. Y hasta el día de hoy, ahí está, 30 kilos más, ahí está el Chiqui trabajando. Qué gracioso, en serio. Nadie nos daba bola. Solamente la gente de montaje, el señor Conejo, que siempre era un lindo, nos armaban esa escenografía, nos ponían esos backing de croma y trabajábamos así. Y además, cuando vino la debacle con Genaro, Dios santo, ahí yo me fui al cuatro. Claro. Y tú viniste después. Y yo vine después. Claro. Pero nosotros nos agarramos, nos quedamos porque, creo que nunca lo había contado en la tele, o ahora en YouTube. Se quieren apoderar de nuestro programa, ¿no? Quieren apoderarse del nombre, del formato. Genaro, pues, y su mancha. O sea, nos votan. Ibas a decir su banda. También. Nosotros, nos vamos, dijimos, no vamos a aceptar estas condiciones de trabajo, el contrato era, pues, así medieval totalmente. Claro. Y dijeron, perfecto, Sin Escape es nuestro, lo vamos a hacer con otro conductor y ya tenemos tu escenografía, tu cuña, tus notas, todo. ¿A quién iban a poner ahí? ¿Ya sabías? Ya sabíamos. No me vas a contar, después dime. Escúchame, le dice, mandan la señal, armé la escenografía de Sin Escape. Genaro Delgado, para un señor que hace mucho tiempo entró a Panamericana de televisión. Le dan la orden para grabar el nuevo Sin Escape con otro conductor y todo. Y la gente de montaje ya destruyó nuestra escenografía a propósito para que no la usen. ¿Puedes creer eso? Me emociono. Lloraba de la emoción. Para que no la use nadie más, le metieron un conejo, un beso con el conejo. Y dijo, no se va a apoderar. Claro. Y ese fue al poco tiempo ya que entró Anchorena con la pintura amarilla y todavía ahí se acabó. Y aparte le hicimos juicio que ganamos. Entonces nunca pudieron quitarnos el nombre ni nada. ¿Qué curiosidad? Pero en el 2003 nos pasamos a América, pues, ¿no? Claro. Ahí nomás. Siguiendo. Ese mismo año, ¿no es cierto? Claro. Pero un poco antes de lo que te acabo de contar. Exacto. Claro. De hecho, cuando empezaron todos estos problemas en Panamericana, me llega esa propuesta de Canal 4, pero yo no quería ser conductora, yo soy reportera, y mi idea era pues irme a un Dominicali. Y de pronto conducir y el costado de Federico era, qué miedo, ¿qué voy a hacer ahí? No lo conocías, ¿no? O sea, había mostrado, yo era la reportera de Buenos Días, él estuvo ahí por dos años. Claro, pero una época muy cortita. No, estuvo ahí, claro, pero yo no, ¿qué voy a hacer ahí? Me muero, ponerme laca, vaquillarme, casi, no. Pero pues en el otro lado estaba el cuco, qué miedo. Y encima con todos los temas políticos que habían y todo, ¿no? No, no, el cuco. Qué época haces. No es cierto, ya. Y la libramos, la libramos. Si cruzamos la pista, ya. Exacto, la avenida, literal. Claro. Qué gracioso. Pero sí, así que siempre agradecido a las épocas bonitas de ese Panamericana y del apoyo que siempre nos ha dado a la gente, porque siempre hemos sido un programa que no, o sea, ahí está muy clarísimo que hacer lo que hacemos es un trabajo en equipo siempre. O sea, esos divismos de que yo soy el estrella y que acá todos roncan porque yo digo, acá no ha ocurrido, ¿no? Siempre hemos involucrado a todos porque es un trabajo en equipo desde el señor que pone la luz, el micrófono, la cámara, la edición, hasta los que están en control maestro apretando el botón para que salgas. Claro. Es el trabajo que forma parte del programa, ¿no? Por supuesto. Si uno hace algo mal, no sale bien, claro. Alguien de repente es como que, ay, que pesado, ahí viene el alzado ese, el pinasco, que póngame la luz acá, que el otro, entonces es como que aprietas el botón sin ganas y por ahí que, ay, te olvides de apretarlo. No grabó. O te iluminé horrible, saco una papada así porque te pongo la luz mal, ¿ves? Acá, acá, mira mis Lauritas. Vamos a mostrar, miren ustedes, miren esta maravilla. Y eso que es vieja, ¿has visto? En todas las cámaras. Ese es el truco. Claro. La magia de la televisión. La aprendimos de Cher. ¿De Cher? Ahorita que el Cher se ve iluminada así. ¿Ya has visto como el señor Bruno Pinasco le llama a estas lucecitas? Sí. Laurita. Laurita. Ay, no puedo ni ver. Sí. ¿Por qué como Laurita? Bueno. Explica a nuestro público, por favor. Esta luz, nosotros le decimos Laurita Bozzo y la luz más grande le decimos Laura Bozzo porque es más grande. Tú cuando vas a comprar un catálogo de luces tienes HDMI, fresneto, Laura Bozzo, o sea, ya como un nombre técnico. Lo que pasó fue que estábamos grabando con Ronald Franco, director de cámara, que él es muy, además de ser un gran director, es muy meticuloso con la iluminación, sabe mucho de iluminación. Entonces, se le ocurre hacer una toma conmigo como que bien adelante del estudio, casi desaforando, que se veían la parrilla y las luces y todo y me pararon sobre una cosa como esta y la cámara como que al teleobjetivo, entonces se veía todo desenfocado, se veía lindo, ¿ya? Entonces, en un momento agarra y dice, le falta luz a Bruno, le falta luz, le falta luz, póngale otra luz más fuerte que no sé cuánto y nada, pues, entonces los técnicos jalaban cosas y todo, entonces baja corriendo así y dice, mira, mira el monitor y ha parado así pero parecía como un modelo de Bellas Artes, parado así en un pedestal, me faltaba esta calato nomás y todo se rellena, mira su cuello, parece Laura Bozzo, dice así, perdóname Laura pero eso fue lo que pasó, no es decir este porque tú eres hermoso igual, entonces, me pusieron una luz abajo que era un cañón así pero esterminó, entonces ya la luz era así y tu cuello, desde ese día hasta el día de hoy cada vez que me ilumina, dice póngale su Laura Bozzo y tú a cualquier técnico de América pregúntala, Patiño, Patiño, claro, Patiño que yo a veces lo saco en el Instagram en las mañanas que yo Patiño la luz y él agarra, me pone la luz, me la dirige y doña Pepa o si no, panetón, o sea, ¿cómo es? habla, te alumbro bien pero chupetito, me ha dicho como Bruno Pinasco, ya me ha dicho, ya te vendió, son trucos televisivos, tú usas tu filtro de Instagram y yo tengo acá mis luces bonitas, ¿quién me enseñó los filtros de Instagram? fuiste tú, ¿te acuerdas? sí, ¿te acuerdas? me acuerdo, que yo te dije una vez, oye, ¿cómo haces? qué cosa, oye, nada más pues, ¿vegas? haces un poquito para allá y París, claro, y cuando grabé en el Instagram me dices, ah, qué madre mía, así que así fue, un beso a Laura Bozo si nos está viendo, solo una anécdota, no te molestes con nosotros, ¿la has entrevistado? no la he entrevistado pero sí la acompañamos a un evento porque nos encontramos en Nueva York de casualidad, ahí tengo tiempo para contarte toda la anécdota, claro, estamos en Nueva York con Chique, Chique, Aldo y yo grabando cosas, Aldo Pinajo, Aldo Pinajo, estamos en Times Square para variar porque siempre es lindo grabar ahí y entonces Chique agarra y dice, oye Bruno, ese no es el novio de Laura Bozo, ¿cómo habla? así habla Aldo, pues, no, 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 ese no es el novio de Laura Bozo, ¿cuál? ¿el argentino? Claro, Christian, yo volteo y efectivamente estaba Christian ahí y al costado había una rubia despampanante, flaca, regia, así, pero yo la veía de espaldas, claro, entonces pronto voltea y dice, Bruno, no me estás en la mitad de Times Square, así, y nosotros, hola, ¿qué haces acá? ¿sabes que le estaban haciendo esos dibujos que te hacen al paso? ¿ya? esto lo estaban haciendo, pues ella estaba sentada en el piso, el caricaturista así y Christian atrás así como, entonces me dijo, oye, me han invitado a una premiación, voy a hacer maestra de ceremonias, no sé qué, me van a dar un premio por ser la mejor conductora del mundo de Latinoamérica, no sé qué, vienen conmigo y ahí nosotros donde estábamos, como estábamos, paró una limusina así, vengan, y nos subimos, y nos subimos y fuimos a un hotel, no me acuerdo qué hotel y llegamos y era súper estrella, o sea, se bajó del carro y todo el mundo aplaudía, seguridad abriendo y nosotros atrás así, ellos vienen conmigo no sé cuánto, y tú, y atrás con Laura le dieron su premio a la mejor conductora y me dijo, ¿qué van a hacer? No, que ya, bueno, gracias, nada, nada, voy a presentar a Ricardo Montaner en el Mason Square Garden, vamos, y nos subimos a la limusina y escucho la mejor parte, era de gala, y Laura había estado con sus brillos, en brillos, sí, pero estaba como que más casual, y ahora dijo, no voy a cambiar, no miren, se pone el vestido de la limusina y nosotros así mirando para allá porque el lado no estaba así y en el momento no miren, carajo, me estoy cambiando, me estoy cambiando, así, y llegamos al evento, así tal cual, y nosotros era surrealista totalmente, llegamos al Mason Square Garden y estrella, pero mira, estaba llegando Madonna, todo el mundo, Laura, Laura, no sé cuál, Ricardo Montaner salió de su camerino a recibirla, Laura, qué lindo, me viniste, estoy llorando, pero así, tal cual, es que yo imagino la situación, era bizarro, pero escucha, cuál es la distancia de la limusina, no sé, nunca he entrado a una limusina, creo, eran de esas largas de las antiguas, tú sentada ahí, al rincón, ahí en el rincón, y el otro acá, o sea, uno en el frente del otro así, o sea, tú eres Laura, y yo así mirando para allá, porque yo estaba jalada acá, sacándose todo, además eras tú en la limusina, Chiqui Aldo, Cristian y Laura, eran cinco ahí, qué estás hablando, y se cambió, Aldo volteó, Aldo volteó a mirar un toquecito, y me acuerdo que se cambió, decía, mi cartera, mi cartera, Cristian, mi cartera, está sentada sobre ella, Laura, ay, ay, la deja así, así, y llegamos, y rockstar total, la mujer se paró en el escenario, el le hizo me fue algar y la gente, ¿dónde están las mujeres? Los hombres son unos infieles, y la gente, y presentó a Ricardo Montaner, ¿qué? Todo fue una cosa, todo, porque Chiqui con su ojo es loca, vio, vio al, ese no es el novio, qué bueno, la noche empezó así, qué tal travesía, ¿cuánto duró? Toda la noche, estuvimos con Laura de 10, hasta la madrugada, no, bueno, no sé qué hora era, pero hicimos dos eventos con ella, qué divertido, ¿y grabaste todo? Grabamos todo, y lo pusimos en Cinescape, creo que en esa época estábamos todavía en el noticiero, no me acuerdo, pero hicimos en Cinescape, no sé, pusimos una nota, usamos el material, porque obviamente Chiqui estaba grabando, aparte en esa época las cámaras eran de este tamaño, que pesaban un montón, y Chiqui sudando, ahí, qué ventajos, es un extraño, y ahora está en un reality en España, ha pasado un reality en México, que le fue súper bien, y ahora está en España, qué increíble, qué cosas, son estos personajes que nacen con un algo para la cámara, o sea, es un algo, la gente se le tiraba encima, o sea, un éxito absoluto, y una, eso, química, claro, un cacarisma, y fue, fue, fue inolvidable, hasta el día de hoy, que nos acordamos acá, nos partimos de la risa, estamos llorando de la risa, porque era una cosa que, aparte como estuvimos nosotros, como estábamos, donde estábamos, fue como que, vengan conmigo, vamos pues, y fuimos con ella, qué buena, y ya no tienes contacto con Laura, no, la volví a ver después, ah, fue que una vez me mandó al cacho por teléfono, por eso fue por otra cosa, ¿por qué? Cuenta, ya cuenta pues, ¿por qué te mandó al que le hiciste? Yo te voy a contar, resulta, que antes de que Sin Escape, sea Sin Escape, que yo tenga un poquito más de, ¿no? de, de nombre, de nombre, yo también era reporterito, como yo, como tú, entonces en esa época, yo trabajaba en paparazzi, en Canal 13, paparazzi, con Lucero, y me jalan de América, para ser reportero, de un programa que nunca salió al aire, o sea, me tenían la típica, que te jalan para la congeladora, entonces yo grababa, y grababa cosas, que nunca salían a ningún lado, y me invita, en esa época estaba Laura en América, en su máximo pic, antes de Telemundo, antes de todo, eran los noventas, claro, en América, ¿sabes qué me han contado? Que ya antes hacían cola, ahí en América, para, para cobrar en la, en la ventanilla, ¿te han contado eso? Sí, y que llegaba, era la cola gigantesca, de una cuadra, y que llegaba Laura, miraba todos, hola, buenas, disculpen, me voy a cobrar, porque gracias a mí, cobran todos, y se acerca, y de broma, porque ella es así, pues como juguetona, pero de verdad, se colaba, se metía, cobraba, y se retiraba, y todos haciendo su cola, pero, y todo el mundo se mataba de risa, que era la estrella máxima, y de verdad, que facturaba millones de dólares, gracias a ella, ¿no? Entonces, y yo, y era pues así, una estrellita, así efímera, el hijo de Rulito, el hijo de Rulito, sí, y me dice, te han llamado, para que vayas al programa de Laura Bosso, para que, el programa va a ser, este, polladas versus parrilladas, y quiere que vayas como panelista, ¿de? ¿parrilladas o de polladas? Yo, entonces yo, no, en verdad, no te voy a servir mucho, porque no es que yo sea muy padre, ni hago polladas, ni hago parrilladas, y me hice loco, ¿quién te llamó? Alguien de producción, a la siguiente semana, Bruno, el programa de Laura Bosso, quiere que vayas al programa de, para hacer, Halloween versus, música creolla, sí, esta música creolla, y tú vas a hacer Halloween, y te vamos a, ven para que escojas tu disfraz, y todo, yo, no, la verdad, con mucha pena, muchas gracias, no puedo ir, porque yo no celebro ninguno, en verdad, me siento incómodo, no es mucho lo mío, no sé qué, dos segundos después, sueldo el teléfono, Guille, 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 productor, Bruno, mira que queremos que vengas al programa, porque es muy importante, que vayan, familia América, no Guillermo, en verdad, muchas gracias, te la dejo, y le arranchan el teléfono, aló, como que todos tienen que venir a mi programa, porque tú estás obligado, así que, si no viene, estamos en la mierda, carajo, y me colgó el teléfono, así, me pudeó, la bravosa, ¿y fuiste? No fui, igual no fui, no fui, obviamente, Laura ni se ve a acordar de nada, de lo que estamos hablando, me gritó por teléfono, horrible, ¿qué se cree este? ¿habría derecho? Sí, ¿qué se cree este? y yo soy acá la estrella máxima, y este nano no quiere venir a mi programa, el hijo de Rulo, que no me acuerdo su nombre, el hijo, me gritó y me colgó, pero no fui, sí, no fui, no fui, dignidad, ante todo, qué gracioso, y años después fue lo que les acabamos de contar en Nueva York, y no se acordaba, ¿qué se va a acordar? ¿qué se va a acordar? qué gracioso, nada, oye, pero qué persistente que eres, o sea, que eres, eres carismático, renegón, y persistente, o sea, a ti se te mete una cosa en la cabeza, y no, nadie te hace cambiar, sí, un poco, sí, soy afanosito con las cosas que me gustan, en general, si me gusta algo, es como que, all the way, por ejemplo, si me gusta el té, es extremo, si me gustan las series, determinado tema, las películas de época, o los viajes, sí, me gusta así, como que enfocarme en cosas así, ¿y quién es así? ¿tu papá o tu mamá? ¿o ninguno? No sé, buena pregunta. ¿Quién es? Creo que no, yo soy el loco de la familia. No, porque tu mamá es súper recontraxcobre, nos hemos encontrado un montón de veces en la peluquería, y que le dije, oye, ¿qué tal? ¿te acuerdas de mí? Pero claro que no sé qué, estaba con tu hermano mayor. Con Luis Ángel, el gringo. Otro, otro, igualito, son los tres impresionantes. Bueno, entonces, y claro, conversamos, y que ya no iba, y estaba usando mascarilla, le dije, ¿por qué sigues usando mascarilla? Bueno, tenía unas cositas, me dijo ahí, que no sé qué. Sí, pero es inagotable mi mamá, es una fuerza de la naturaleza, ya quisiera Dios tener esa energía. Claro. Porque es inagotable. Y estuvo mal, creo, le dio COVID, ¿no? No, no, no le dio, pero tuvo una lesión en el hombro, entonces tenía que hacer terapia y todo, pero. Imagínate. Pero es inagotable, la tía Bárbara. Sí. No, de ahí debe salir. Sí. Aunque Don Rulo también es, o sea, ahorita regresa al fondo, ahí sí, ¿te seguro o no? Está, tiene apariciones esporádicas. ¿No es cierto? le encanta. Qué cosa. Él es súper entusiasta, él no pierde el entusiasmo nunca por lo que hace, porque ama esa profesión con toda su alma, y como literal ha abierto la televisión en el Perú casi, pues te imaginas todo lo que ha visto, vivido y conocido. Buen invitado para la Linares, ¿sabes? Buen invitado, sí. Si yo tengo anécdotas, él tiene ya. Tres mil millones. Tres mil millones. Claro. A mí también me ha cuadrado, Don Bruno. ¿Te ha gritado? Don Rulo. No, gritado no, tu papá. Bueno, por lo menos a mí no, yo nunca lo he visto, pero sí me ha dado consejos, ¿no? Tal Costa, que no sé qué. Tinele es así, Es muy técnico. Sí, te da consejitos, cositas, mira, y calladito, no es que agarra y, oye, tú ven para acá, o le estás dando. Sí, 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 sí. Siempre me fastidia porque hablo muy rápido, que tengo que vocalizar más. Otro de los tips que siempre da, que es un error común que comete la gente cuando recién comienza a estar en cámara, es hablar mucho, gesticular mucho con las manos, entonces a tener las manos calmadas. amarrarlas. ese tipo de... Pero sin que parezca que estuvieran amarradas. ese tipo de tecnicismo. Claro, claro, paran todos juntos, yo los veo que paran. Sí, cada vez que se puede, porque mis tíos, los hermanos y papás son divertidísimos, todo a nuestro lado, Pinasco, viene de Iquitos, entonces toda esa energía es fabulosa, divertidísima, nos partimos de la risa, porque además mi tío, durante mucho, mi hermana, mi papá, mi tío Ítalo, por muchos años trabajó en un campo petrolero en la selva, entonces vivía una semana en Lima y una semana en la selva, y iba y venía, entonces cada vez que venía, venía con 500 millones de anécdotas y cosas, y nunca se les fue, pues era, no se me nota mi dejo, ¿di? No, no se te nota. Y es delicioso ese dejo, ¿no? Y la comida es deliciosa también, y sí, nos encanta esa energía bonita de la parte amazónica en la familia. Qué gracioso, qué divertido, a mí eso siempre me llamó la atención en buena, ¿no? O sea, me pareció siempre bacán que estuvieran todos juntos, creo que yo me he enterado de que no eran todos una misma familia ya de grande, o sea, ya yo estando en la televisión, porque se me parecía uno solo, claro. Sí, aparte siempre hemos acompañado a papá desde que éramos chicos a sus cosas, era como que totalmente normal, siempre obviamente bien adiestrados, ¿no? Saber comportarnos en lo, claro, porque imagínate si ibas al noticiero, no podías ponerte a jugar detrás de cama, porque hacías bulla y la transmisión se malograba, entonces siempre sabíamos que teníamos que estar en silencio, y no estar correteando, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Y quién es el engreído o la engreída? Aldo, siempre. ¿De quién? Al de Quiarita, Al de Quiarita, se nos engreía. ¿Pero qué, de tu mamá o de tu papá? De papá Rulito, por ejemplo. ¿De Rulito? Claro. ¿Quién es el engreído? Aldo, Bruno, no, no sé. No, pero Chiara, una vez me los encontré en la playa, Dios mío, un babero tenía tu papá acá. ¿Quién? Tu papá tenía un babero porque estaba con su hija, y no sé qué pasó, y que sí, que me contaron algo que había pasado, y yo lo veía a tu papá que miraba, pero con una cara, o sea, con él es más todavía. No, no. Más. El último de los hombres y la última de las mujeres, así es. Los últimos, eran los primeros, sí. Pero sí, es bonito, es divertido compartir las anécdotas, y estamos, y aparte mi papá viene acá una vez por semana a grabar las locuciones, porque él es la voz de cine, claro, entonces siempre viene a grabar las voces, y yo. Qué gracioso, qué divertido. Y, ¿sabes cuándo ha sido la última vez que te he visto? Que ni te acordarás, porque estabas asadaso. ¿Yo? Sí. Pero, así, pero tú te aguantas, pues, o sea, ayer, dices. A ver, ¿cuándo? En la preventa. ¿Ahorita? Sí, ahorita. Sí, Cuéntame por qué. No, no me acuerdo, tú cuéntame. No, no sé, pues yo te vi, o sea, nos veíamos después de que pasó la pandemia, habíamos solamente hablado por WhatsApp, para invitarte a la Linares, y nunca llegaste a ir, y entonces te vi, y yo lo que quería es, oye, ¿no? Y entonces, saludó a tu papá, Don Rulo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y estaba perazada. ¿Sí? No me acuerdo. Y yo le pregunté, creo, no sé si algo a tu papá, está molesto. Como, fue así como un, así es él, fue un así, así es él, es que tiene cosas con clientes, que no sé qué. Así. ¿Y por ahí? ¿Y qué había pasado? No me acuerdo. Yo tengo la memoria, pero como Dory, buscando a Nemo, igualito. Sobre todo para esas cosas. No, sí, seguramente, o seguramente, ¿qué habrás hecho tú? Pues como me habrás saludado, seguro estabas borracha ahí atrás de esto, y viniste a saludar, ¿qué quieres que te diga? No, ya no tomo, hace un montón de tiempo. ¿Por qué? No sé, pues también me he vuelto extremista. O tomo todo, sí. O una cosa u otra. Sí. A medias nada. Claro, de repente por eso nos llevamos bien. Desde el primer día que nos vimos hicimos click, ¿o no? Sí, sí, sí. Pero el primer día como que. Se veinticuatro años. No, como que, ay, ¿qué tal? ¿No? ¿No? Claro. No sé por qué, pero claro, debe haber ahí algo, pues de repente, de nuestro extremismo, ¿no? Pero, porque claro, y tú no tomas alcohol. Sí, a veces. Pero, una vista. Muy, o sea, con temporadas esporádicas. Claro. Casi no salgo, entonces, cuando se da, pues chévere. Casi no sales. Sí, no salgo mucho, la verdad. O sea, I won. Auspicia no, este programa es presentado por Senco Sur. Escúchame, claro, no sales. Por eso es que tu casa es grande. ¿No te puede decir lindo mi look de verano, por ejemplo? Claro, a la playa todavía no vas. No voy, a la de estacionamiento y de ahora que llegue. Claro, pero no te gusta la playa. Me gusta la parte social, pero la parte de estar tirado como lagartija ahí incendiándote, esa parte no me gusta. Pero, ¿qué parte social? Tampoco no es que vas con todo el mundo conversando. No, pero siempre hay reuniones en casas y... Con amigos. Con amigos, o con la familia. Y esa parte sí me gusta, pero la parte de... Aparte, el limeñito tiene una obsesión con la playa que a mí me pasa de vuelta. A ver. Pero es cierto, si en septiembre no estás bronceado, ya no eres nada. O sea, la gente está que se jala las greñas desde ese chico. Y es como que cálmate, hijo, por Dios. Así, no entiendo esa fascinación limeña, porque es muy limeño, porque el resto del Perú yo creo que no es así. El resto del Perú viven, bueno, los del norte vienen en la playa, los de la sierra ni piensan, no les importa. Los bolivianos, ni te digo. Qué gracioso. Pero, sí. Te hablas de... Pero escúchame, tú también eres obseso, deja pues a los limeños con su obsesión del verano. Yo los dejo, solo que no los acompaño. Vayan, se pues a la playa, si quieren, en septiembre. ¿Y de dónde viene esto de los tés? Porque yo, cuando ya veía una cosa y otra cosa, el té, el libro, el esto, qué cosa. No, este ya obseso total. lo necio. Este, viene por, nunca tomé café, nunca me dejé llevar por la magia y la mística que tiene el café también, pese a que todos en la casa, desde mi abuelo paterno, mi papá, nadie se puede parar de la mesa, si es que no se toma su cortadito o un café. Acá tenemos una máquina de café. Tu mamá debe tomar un cortadito. Mi mamá también toma café, mi hermano mayor, el gringo, es fan, tiene sus máquinas, sus aparatos y sus tazas, todo y Aldo también, sus cápsulas, Kiara también, o sea, todos son coffee lovers menos yo. Contreraso. Contreraso. Así es él. Así es Bruno Pinazgo. Nunca me sedujo la idea y en los viajes es que uno de los destinos recurrentes era Inglaterra por un lado y Japón por otro, que son dos países extremadamente teteros. Entonces, en estos viajes es que fui descubriendo, oye, qué paja esto, oye, qué bonito esto, a ver si pruebo acá, descubrí toda esa mística y toda esa, que no es solamente una bebida, sino que está incrustado en la cultura del país, ¿no? Está amarrado a eso y me pareció fascinante. Entonces empecé a probar, a descubrir, después me empecé a comprar libros, a aprender de la historia y todo, y es infinito, pues es un mundo infinito. Y es un poco esa fascinación y ese hobby fue el que después derivó a esto, pues, ¿no? Que es el libro donde todo trajurre en una tienda de té y todo está bajo ese universo también. Qué cosa. Y esto te ha venido, ¿qué? De los viajes, o sea, en los últimos 10, 15 años. Sí, más o menos. Y cada vez más. Pero nunca lo mostrabas ahora, bueno, yo en el Instagram te veo ahora como que recontrametido, o sea, hace 3, 4 años, más o menos. Sí, sí, 3, 4 años, a veces un poquito más. Sí, o sea, siempre viajaba y compraba mis cosas. Sí. Y aparte también hay mucho aprendizaje, porque para mucha gente, pues, el té es tirar la bolsita con el agua caliente y se acabó, ¿no? Pero hay todo así como... Pero hay toda una mística también y toda una ceremonia y todos unos tiempos y todo, que es bonito disfrutar, porque además yo siempre digo que el té, a diferencia del café, siempre te invita a parar, ¿no? Siempre tienes que hacer una pausa, porque inevitablemente tienes que esperar. Tienes que esperar a hervir el agua primero, luego poner el agua, esperar a que se haga la infusión. O sea, no es una bebida que la tomas rápido a la loca, ¿no? Siempre es como que cálmate un rato y tómate tu té, ¿no? Entonces eso me gusta. Bueno, tú eres... No paras también. Siempre. Te mueves de acá. Hiperactivo. Por allá, por allá. Entonces acá tengo todos mis... Mientras ellos tienen su máquina de café por allá, yo tengo mi tetera por allá. El único, además. No, a veces les invito. Ya los obligas. A Chiqui también le gusta, que no sea de loco. A Chiqui también le gusta su... Es obligado el pobre Chiqui. Le gusta su... Ahora tiene que viajar por otras partes, tomar té, hablar de cine. ¿Qué pasó? ¿Qué? Lo he adiestrado a 23... Domesticado. Me prometió que iba a aprender inglés hasta ahorita. Eso sí todavía no... No lo has conseguido. No he conseguido. No sé cómo se comunica cuando viaja a Target. Él se va pues solo a hacer sus compras. No sé cómo se comunica. Y maneja también Estados Unidos, no sé cómo, y llega con sus bolsas así, sin hablar inglés. ¿Sabe Dios cómo lo hace? Qué gracioso. No, yo te preguntaba por esto del té, porque además de que siento que eres perfeccionista, y no sé por qué en la preparación del té trasladas esto, ¿no? Que te gusta esto. Yo me doy cuenta por el pelo. O sea, tu pelo, tú siempre has estado, pero tienes el peinado, despeinado, construido. Claro. O sea, construido hasta despeinado. Claro. Ya esa vaina a mí me alucina. ¿No? O sea, yo... Me fascina, peínate, siempre me dicen, peínate. Esto, como eso ni pelo tienen, ya me frían a mí con que me peinen. Escúchame. No, pero tú abajo tienes un montón de pelo. Abajo me he afeitado. Claro, hace mucho calor, hace mucho calor. Abajo de esa mata que tienes en la frente. ¿Qué tienes? Porque, escúchame, Aldo, ahí nomás, unos cuantos, el gringo, que le dice tu hermano mayor, también tres cositas, Don Rulo, Don Rulo, ¿no? Que el único, ¿no? Sí. ¿Y tú? Gracias y ataco por este diseño. Tengo unos pegapeas acá, así. No. Y yo lo pongo en su... Y de todas maneras, tú no querías quedarte sin pelo. No quería. ¿Quién? ¿Qué varón quiere quedarse sin pelo? Hay hombres a los que les interesa. ¿Sí? ¿Tu marido es pelado o normal? Demasiado pelo. Y tiene amigos que cuando hablan con él, solamente el pelo envidia. Claro. Claro. Yo tengo un tío también, mi tío Foncho, el tío, el esposo de mi tía Sandra, 85 años. Y da cosas. No, mentira, no es tan mayor, porque tiene un pelazo así, que es inmediable. Siempre hemos tenido el pelo ralo, como se dice, o sea, no ha sido un pelo muy denso, pero dentro de todo se mantiene en su sitio. No, siempre he tenido entradas. ¿Qué has hecho? Siempre he sido ofrentón y he tenido entradas. ¡Puesalo! No, ¿qué has hecho? ¿Que si me he puesto pelo? ¿Qué te has hecho algo? Entonces, líquidos, inyecciones, algo. Nada, nada. Todo es genética y la genética manda una cosa y acá yo veo otra. Tomo mis vitaminas, mis suplementos, eso sí, pero te diría, si me he puesto, sí. O cositas. De verdad que mi lechuga es así se mantiene. pero además te lo acomodas para que esté así. Sí, me pongo spray porque para que no se desbarate, sobre todo cuando grabamos. Normalmente en mi vida continúa andando con lo peor. Ahí sí es así la alcachofa gigante. Pero te encanta. Pero cuando grabo, sí me pongo un poco de spray para que esté. No, pero está desacomodado por apósito. O sea, a eso me refiero. No es que, ay, ay, no soy así como que no me importa. sí. Me gusta el look. Últimamente me gusta ese look así como despeinado. Achivolado. Peinado, despeinado. Claro, achivolado, pues. ¿Ya usas Botox todavía? Todavía no. Mira mis patas de gallo. Sí, yo también. Pero hay que ponernos. Sí. ¿Por qué no? No hay que ponerse. ¿Por qué quieres ponernos? ¿Quieres que tengas cara genérica? ¡Cara enérica! No sé. O sea, si se quieres poner, pónganse todos, sean felices con lo que quieran, pero... ¿No te da miedo ser viejo? Un poquito. Un viejo cool es paja también. Un viejo cool. Tipo George Clooney, en su época admitió a Sean Connery, como que, ¿no? Viejos así chéveres. Claro, a lo que todo nos da miedo es a la decrepitud, ¿no? Eso de ya no poder moverte y depender de otras personas. Esa parte sí creo que le asusta a todos, pero el hecho de madurar, no. Y quiere ser cool. Claro. Me parece mucho más paja que ser un señor así, este, todo apretado, o sea, como digo, todo bien con lo que quieran. Aparte, el hombre tiene un tema más complicado como el tema de la cirugía que ustedes no tienen. ¿Por qué? ¿No te has puesto a pensar en eso? Ustedes las chicas, no todas, pero ustedes las chicas siempre tienen sus truquitos de maquillaje, que se cortan el pelo, se cambian de color, no sé, entonces, yo eso lo sé porque lo he visto en familiares y lo he escuchado. Entonces, una señora, vamos a decir, va a ser cinco. Ya, que nos falta poco. Nos falta poco. Se va a hacer su... Ya, su levantín, su levantín. Se opera y se corta el pelo y se cambia de color y aparece el ejemplo, ¿qué te has hecho? ¡Ay, el corte! Qué lindo te que... La pasó caleta. Un señor de 50, poco pelo, la cara así, se hace la cirugía, la barba que tiene acá ahora le crece por acá, no tiene dónde esconder los dedos, es un desastre. Uy, se apagó la horita, se apagó la horita. Para los hombres es más complicado. Se apagó la luz. Chiqui, se apagó la horita. Qué buena. Además, por favor, tiene que seguir grabando esto, no va a querer que la horita no esté prendida, ¿ves? Mira, mira. Me robo la tuya. No, no, no. Qué gracioso. Entonces, el hombre tiene más complicación por esas cosas. ¿No te habías puesto a pensar en eso? No, o sea, te daría roche que pronto te digan, tú te has hecho, eso te daría un poco de vergüenza. Yo creo que, no digo que no se haga, obviamente muchas estrellas y actores también tienen sus retoques y todo, pero siento que es un poco más complicado de que quede bien, o sea, de que realmente te digas, ah, qué paja, ¿no? Como en el caso de las chicas que tienen ahí sus trucos para caletear la base. Es verdad, es verdad. Tú no necesitas eso de nada. Ay, ¿cómo? Pero esos patas de gallo son bonitos. ¿Cómo? Son patas de gallo como son líneas de expresión, no más. No, yo te he preguntado porque varias veces la gente te habla de que, ¿cómo haces para parecer joven? Claro. Lo que pasa es que es la forma, no sé, la cara, no sé. Mira, como decía Kari Grant, mi actor favorito, ¿ya? Cada vez que alguien te dice lo joven que te ves, te estás recordando lo viejo que eres. Claro. 100%. Porque a alguien joven tú no le dices que joven te ve, porque ella es joven. Obviamente. Pero escúchame, yo te digo eso desde que tienes 20 años. A ti y a tu hermano, que eras 12 años mayor. Me vuelvo... 15 años mayor, imagínate. O sea... De verdad que no... Lo único que ha sido recurrente ha sido el bloqueador que siempre he usado. Cremas. Pero crema normal, o sea, nada fuera de lo... Humectante. Y humectante, sí. Para las ojeras. No tengo ojeras. Bolsas. Bolsas tampoco. Algo tiene yo, no tengo. Tengo mis patas de gallo acá y... ¿Y te gustan? Sí, normal. Creo que le da... Te da vida, porque es parte de tu... Por eso se llaman líneas de expresión, porque te están mostrando un poco eso. Y los que más mocos hacemos, peor les quedan esas cosas. O sea, ponerse botox y eso, Porque hay gente que casi se ríe. Claro, solo acá. Y entonces... Solo habla por acá. Y normal, y normal. Se pone el botox y no pasa nada, pero hay... Como yo... Me quiero, exacto. No, no voy a poder. O sea, háganse lo que quieran hacerse, sean felices, pero siempre asesórense bien y no se vayan al extremo. Sí. Hay gente que se vuelve fan y de pronto... Ya vemos una caelote y así... Le damos una foto de no sé qué actriz y de verdad, triste, porque ya era una cosa que tú dices, Dios mío, qué caras. Y que era hermosa. Pero debe ser bien difícil, digamos, en estos actores, actrices, sobre todo actrices, ¿no? Ser sex symbol, ¿no? y ser sex symbol 10 años, 20 años, 30, pero ya hay un momento en el que ya no vas a poder ser siendo sex symbol. Entonces, ¿qué te queda? Empezar a estirarte, empezar... Eso debe ser muy duro. Debe ser difícil. Además, en una industria que está tan acostumbrada a lo visual, a lo lindo, a lo banal y además a estigmatizar mucho a las mujeres exigiéndoles eso, que siempre tienen que ser regias, siempre tienen que ser espectaculares y sin embargo, hay actrices que se zurran, o sea, una de mis favoritas, Helen Mirren, por ejemplo, tiene su pelo blanco, todo, es hermosa, se viste increíble, la misma Meryl Streep, ¿no? Bueno, la top total es Jane Fonda, aunque ella sí ha reconocido que se ha operado varias veces, pero de una manera tan... Natural. Sí, que aparte es súper fit, hace ejercicio, entonces está espectacular. Entonces, yo creo que la vida sana y la... suplementarse bien, creo que es una buena ayuda, por lo menos. Claro. ¿Y haces ejercicio ahora? Sí. ¿Cómo es eso? Yo te alucinaba que nunca haces ejercicio. Un flojo miércoles. Claro. ¿O no? Eras. Eso es flojito, lo que pasa es que, como soy pequeño de tamaño, hay dos cosas que me juegan en contra, pues uno, que tampoco puedo hacer mucho ejercicio porque si te pones muy grande, se te ve como un tapón. O sea... ¿No? Que no es la idea. Un corcho, un corcho. Un corcho, claro. Claro. Pero conforme pasan los años, también uno va a ganar los pesos, entonces la pancita, que uno no quiere que nunca salga, inevitablemente. ¿Y ya te has vuelto obseso con el ejercicio todavía? Sí, porque soy flojito, sí, es como que la sufro bastante, pero sé que lo tengo que hacer. Y además, ya empiezan a doler las... por acá, por allá, ¿o no? Mucho rato sentado. Sí, sí. Los achaques, comienzan los achaques. Claro. Ya vamos a llegar los 50 años. Aunque tú eres un año mayor que yo, creo. Yo soy del 7-4. ¿Ya ves? Todavía del 7-3. ¿Dos años? ¿Dos años nos llevamos? Yo sé. Pero si tú me dices que tú tienes 50 años, ¿pero por dónde? ¿En 7-6? No, olvídame, estás hermosa. Ah. ¿Qué pasa si me quieres? ¿Tú te sientes 50 años? Ahí está la tía, mira la tía, la tía 50 años. ¿Te sientes así o no? Hay algunos que me dicen, obviamente, pero me llega la verdad también. Sí, sí, sí. Y encima mamá, que también el cuerpo cambia y todo. Claro. ¿Cuánto mamá de cuántos? Dos. Pues una vino en pandemia. Claro. Casi me muero. ¿Y cómo hiciste para volver a tu shape? No sé, genética, creo. ¿En 6 no hiciste nada? Sí. ¿No hiciste la faja y el ejercicio? No sirve, no sirve. ¿No sirve? No, 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 lo mejor es... Sumir. Uno mismo, claro. ¿Y la Rebeca, pues, que te preste su faja? Ella lo ha dicho públicamente, no estoy sin un incidente. Ella para, sí, ella para con sus fajas, sí, pues, así loca es, pues, la loca. Pero, bueno, hablando de hijos, ¿nunca has pensado en los hijos? No. ¿O más bien, qué piensas de los hijos de tus hermanos? Tengo varios sobrinos. Claro. Y a varios amigos con hijos también. No, yo creo que es un tren que ya pasó. O sea, si es que lo hubiese pensado, tendría que haber sido hace algunos años atrás. Y ahorita ya no tiene sentido, porque ese papá abuelito no lo veo muy chévere. Nada más, no, claro, es tu vida ya hecha. Hecha y además creo que, puede ser medio controversial, pero yo creo que no todos están hechos para ser papá. 100%. Entonces, yo creo que no, no sé, no digo que sería un mal papá o eso, pero creo que no, no me veo en la situación. O sea, ¿y no eres juguetón con tus sobrinos? Sí, pero no, pero ahí, nada más, ¿no? En la situación. Y aparte ya son grandes todos, ya no tengo sobrinos niñinos, bueno, las hijas de Kiara, que sí son chiquitas, pero después todos los demás ya son adolescentes o veinteañeros. Claro, qué bueno además que lo dices, porque efectivamente hay gente que no nace, pues para... Pero ahí está ese estigma de la sociedad, ¿qué tienes? ¿qué tienes? ¿qué tienes? ¿qué cosas tienes? ¿qué? Totalmente. Pasa eso también, claro. Los tuyos tienen 12, no, ¿cuántos? 10 y 3. 10 y... Ah, sumado, son que se van a ver casi como nosotros, vamos a... y el de 3 es que un loco, seguro. Una loca, sí. Ah, es mujer. Es mujer. ¿A quién habrás salido? No, claro, y el otro también. ¿Cómo se llaman? Fabio y Antonia. Antonia, qué lindo nombre, clásico, tradicional. ¿Sí te parece? Sí. ¿Y cómo le dices? Toñita. No, Anto, Anto. Anto. ¿Y ella qué te dice? Lali. De la Linares. Claro. Creo que... Tú también me llamabas Cibre Linares. Sí. Porque me decís la pregunta... Lali, tú siempre te he dicho a Lali. De la Linares. Cuando venía el Chumpi con su pan con pollo y yo te decía, Lali, ¿cuál te vas a comer? ¿Te acuerdas o no? Con Chumpi, el que vendió el Sambi. Su pan con pollo, que llegas con su pan con pollo. Imagínate un vendedor de pan con pollo se metía al estudio de Panamericana, ese señor, a vender su pan con pollo en el Switcher y ahí todos comían. ¿Te acuerdas o no? Y varios te comían, me acuerdo, como cuatro o cinco de esos te comían. Tenía 20 años, tenía hambre, pues, trajaba todo el día. A partir de las tres de la mañana. Claro, me moría de hambre. El Chepi, le decía el Chepi porque yo era chiquitito. Qué gracioso. Tengo unas preguntas del Instagram. Dale. ¿Está bien? ¿Viste pusiste tu...? Claro, claro. Entonces vamos ahora con las a veces temidas preguntas del Instagram. Yo no voy a contestar. La gente te quiere. La gente te quiere. ¿Me quiere qué? ¿Me quiere ver lejos? Ya. No te quiere. Es que Verónica puso su Instagram porque ella es recontra Instagramer, influencerere, puso un cajoncito que decía haz las preguntas. A ver. A ver. ¿Alguien le debo plata? No sé qué están preguntando. Bueno, muchos preguntan sobre la juventud. Sí. ¿No? Rosmeri, aquí Anita, preguntan ¿Cuál es tu tip para la eterna juventud? ¿Qué haces para mantenerte joven? ¿Cómo haces para no envejecer? Increíble, mira. ¿Qué skin care? O sea, ¿cómo es lo de tu cara? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué gracioso? Esa es la recurrente. Te lo juro. Milaros, Carrión, ¿cómo haces para tener la juventud eterna? Eterna, miércoles. O sea, te están diciendo qué viejo. Qué viejo que eres. Gracias. Nada, ando con mi iluminación por la calle caminando siempre así. Cuando se me venga por la calle iluminándome a mí mismo, es porque eso es parte de mí. No, básicamente trato de cuidar mi peso siempre que estar en el rango normal, o sea, de lo que siempre he tenido. Soy vegetariano, ya van a ser cuatro o cinco años. No sé si eso tenga que ver. Tomo muchos suplementos, es así, tomo mi arsenal de vitaminas. Y... Algo que... Bueno, además del bloqueador que ya te conté, lo que sí que a mí me funciona, duermo bastante. Trato de dormir lo más posible. Yo sé que no hago porque tú te levantas a las tres de la mañana, pero sí, duermo. Yo si puedo, si no hay grabación, no hay reuniones, no hay nada, yo me voy de largo. No tengo que... Antes me sentía mal porque no estás desperdiciando el día. Hay que... Al que madruga, Dios lo ayuda. Hay que levantarse... Yo duermo. A mí no me estén hinchando, yo duermo. Chiqui, te puedo contar también con Chiqui. Me lo llevo de viaje. Los Ángeles, Cali. Antes, cuando teníamos presupuesto limitado, compartíamos habitación. Ahora ya cada uno tiene su cuarto, pero antes compartíamos el ronca. Horrible. No tienes idea. Mira, un ferrocarril se queda chico. ¿Qué hacías? Estoy histérico. Ronca, en cualquier posición, a boca arriba, a boca abajo, de costado. Pero histérico. Esto estaba... Entonces, el Chiqui, estamos en Los Ángeles, primer viaje de Chiqui a Hollywood, su primer viaje. Llegamos matados del vuelo porque el vuelo es de madrugada, ocho horas, todo, y a dormir. Y a la mañana siguiente, ¿ya? Estamos en su cama, yo en mi cama, ocho de la mañana, el gordo se levanta. Hoy es un lindo día. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Y abre las cortinas, así, con el sol de California y yo me levanto como un vampiro, así, ¡Cierra mierda, cabajo! ¿Qué estás haciendo esta hora? El gordo, después se metió a su cama, y a tipo once y media, a doce, yo le dije, ya gordo, vamos a conocer. Chiqui metió en su cama, así, despegada, asustada, mirando su reloj. Ya no me va a querer llevar de viaje nunca más. Mirando su reloj, ¿a qué hora se levanta este imbécil? Y además no había ni celular en esa época, ni prender la tele porque me molesta la luz, todo apagado. Uy, qué chinchoso. Y sigue ahí, masoquista es. Hay que poner un monumento, un monumento. No, lo que pasa es que es un masoquista. Otra pregunta. Sigamos, a ver, a ver, R. Celada, ¿cómo va el corazón? ¿Estás enamorado? ¿Qué es de tu vida amorosa? ¿El ingeniero Celada, escrito? Parece, ¿no? R. Celada 68. No, solterísimo. Voy a hacer un casting este fin de semana, atentos, voy a poner las directrices en la dirección. Dice, ¿y quién es el amor de tu vida? Tú, Verónica. El amor de mi vida, no sé. No sé, es que soy muy apasionado de lo que hago, estoy como que entusiasta y enamorado de lo que hago, me gusta y disfruto esto. Entonces, sigue siendo un motor importante, lo que me hace es levantarme tarde todos los días para venir a trabajar. Claro, hacer lo que quieras. Y ahora que tenemos nuestro propio estudio, más todavía, porque tenemos una flexibilidad. De horario, de lo que quiero. De lo que quiero, qué caprichoso. Claro, totalmente. A ver, ya otra vez el skin, Dios mío, ¿cómo hace para no envejecer? Los hijos. A ver, dice, Miai Kael, ¿te hubiera gustado tener hijos? ¿En algún momento lo pensaste? En algún momento, sí, creo que todos pensamos cómo sería. ¿A los 30? ¿Cuánto sería? ¿Sería uno, dos, tres? ¿A los 20? Sí. ¿Cuándo pensaste? Sí, por ahí 20, 30, ¿no? Si uno, dos, hombre, mujer, ¿cómo sería? Pero... Muy rápido. De ahí, me acordé que quiero viajar por el mundo y se me pasa. Qué buena. A ver, bueno, mira, acá dice una, seguramente que es una seguidora que debe ser bastante joven, porque dice acá, Tofu, dice, ¿cómo es que eres tan joven? Posdata, eres el crush de mi mamá. O sea, su mamá debe ser de nuestra edad. De nuestra edad, un beso a la señora Tofu, le mandamos un beso. Gracias. Sí, me pasa ya, me pasa a veces cuando se acercan a pedirte fotos. Pero tu mamá, o mi abuelita. A mi mamá le encanta, mándale un saludo a mi mamá. O la abuelita también te han dicho a mi abuelita. La abuelita también. ¿Tú qué piensas de que te graben videos mandando saludos? ¿Te gustan o no? Sí. ¿Mandas nomás? Sí. ¿Tú no? ¿Pero te preguntan antes? Sí. ¿O te ponen de frente? A veces de frente. Pero es que yo siempre hago lo mismo, ¿no? ¿Viste que entré grabando? Es cierto. Yo lo mismo, yo tengo todo prendido. Cuando la ven en la calle piden. Porque a ti te molesta. No, no, si me piden, normal, pero a veces vienen de frente y te dicen, yo como que me siento así. El que quieres tener tu luz, pues. Exacto. Entonces, yo muevo a la gente cuando me tomo fotos, yo muevo, a ver, miro la selfie, no, no, más la luz. Ven para acá y los muevo, volvemos juntos y nos tomamos la foto. Esos son sus secretos. A ver, Jeca dice, ¿qué es lo que más admiras, admira tu mamá de ti? ¿Qué es lo que más admira mi mamá de mí? Sí, sí. No, mi mamá me grita bastante, me trata como niño todavía, que soy un desordenado, que tengo que ver al perro, que mira cómo has dejado tus medias tiradas. Es que vive con su mamá, mejor dicho, tu mamá vive contigo. mi mamá vive conmigo. Claro. No, es bien agradecida, bien amorosa, le gusta porque yo además la atiendo bastante y además cuando vienen sus amigas a la casa yo funjo de mayordomo, entonces las atiendo a todas y les pongo sus cosas, así, entonces eso le vacila. ¿Qué cosa? O sea, eres re contrapegado con tu mamá. Sí, claro. Es que es como si fuese mi madre. Eres re contrapegado. Sí, ¿tú no? No, sí, pero no vive conmigo. Claro. Pero, es que es otra situación. Tiene 81 años, tu mamá es mayor. 87. 87, ¿no? 87 y nuestros papás no son eternos y yo ya hoy pienso en que eso en algún momento va a suceder, yo pienso eso. Claro. Entonces, por eso es que es lo mismo que pienso de ti con tu mamá, perdóname que te lo diga, tú digo, ay, ¿cómo vas? O sea, bien fuerte. Después, cuando eso suceda, digo. Sí, pero bueno, yo tengo conceptos sobre la muerte diferente, o sea, para mí la muerte no existe, así que es simplemente una transición y se acaba. Crees en el alma eterna. Se acaba el videojuego acá y ahí los prendemos en otro lado y ya está. Crees en el alma eterna. Sí, claro. Que aquí es una vida y luego hay otra. ¿En el cielo? ¿En qué crees? No sé si en el cielo o en otro planeta, en otras galaxias, donde sea, pero no soy muy fan del concepto de la reencarnación tampoco, ese loop eterno de que te mueres y vuelves a nacer, te vuelves a nacer. No sé, sé que hay algo más allá y que somos energía, simplemente, ¿no? Se acaba esto y comenzará en otro lado. ¿Y qué vas a seguir con tu mamá para siempre? A ver, pues, si me la encuentro a la tía Bárbara. Ay, lo máximo, es divertidísima tu mamá, divertidísima. A ver, ¿qué más? Ay, me encantan tus decoraciones, dice aquí Patti, para esta Navidad te espero que decores una mesa linda como antes. Claro, estás hecho tus cintas. Sí. En tu insta has preparado, pero... Soy fan del tablescape, como es en los... Ahora estás, ahora se dice. Sí, mi video, uno de mis videos más vistos en redes que tiene más de un millón de reproducciones es un video de la mesa de Navidad. Exacto. Sí, me gusta, me parece bonito, me parece que es una manera de agasajar y de mostrar tu cariño a tu familia y a tus invitados. Creo que cuando uno lo hace es porque les estás diciendo gracias por estar acá, te quiero mucho y esto es para ti. Exacto. Entonces es una manera. Y aparte... Invitar, me invitará. Te invitará, tomar café, porque tú eres cafetera. No, puedo atracarte, yo me adecuco. Postre no, porque estás a dieta. Nada, ¿qué le invito? Ya veo que te invito, una pizza. Bueno, también te preocupan mucho por tus parejas, por tu lado sentimental, que no hablas mucho de eso. No, pues si... No te gusta. Ay, pensame tu iPad. Quiero ver qué más han preguntado. Ah, sí. Este... Sí, chismosita la gente, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Eso, exactamente. ¿Con quién estás saliendo? Sí, ¿Tienes pareja? ¿No tienes? ¿Tienes? No tienes... No tengo, no tengo. Ni voy a tener, parece que quieres decir. Quién sabe, uno puede ser un lobo solitario por la vida, como ese personaje de grandes esperanzas, la vieja loca que vive excéntrica en una mansión, así voy a tener. Ah... Sí. Delusional. Haciendo tus mesas, mis mesas solo. Preparando tu té. Telaraña, todo. Sería lindo, un gran personaje. Un gran personaje, pero millonaria, millonaria. Eso sí, con mayúsculas. Ahí sí, cualquiera. Muchas gracias por la entrevista. ¿Se acabó? Sí, se acabó. ¿Cuánto hemos hecho? Seis horas y media. Un saludo a tu editor, aprovecho, aprovecho, cuando tienes que poner en orden esto. ¿Cuánto debe durar al aire? Al aire, bueno, en Canal N, una hora, pues. ¿Y cuánto hemos hecho? Un poquito más. Pero en YouTube es divertido, pues, en YouTube la gente se... Una hora veinte. Ah, ya, bueno, en YouTube sí lo puedes soltar. Claro, por supuesto, claro que sí. ¿La has pasado bien? Tú. Muy bien, muy cómodo contigo, como si no hubiesen tres cámaras grabándonos, y espero que sepan editar lo bonito, para que las onceras que he dicho, que tengan sentido. Bueno, vamos a invitar a las personas, a que nos vean a través de Canal N, todos los domingos, a las nueve de la noche, y por supuesto, también los estrenos de La Lina, y van a seguir... Time Time de Canal N, toma mienta. Bueno, ese es un proyecto que empezó Verónica, súper chancona, y que ahora está dando sus frutos, y no solamente aquí en las redes, sino en la televisión tradicional, con La Linares. Así es. Entonces, los domingos, a las nueve de la noche, en Canal N, y los martes a las ocho de la noche, en YouTube. En YouTube. Multiplataformas. Transmedia se dice ahora. Transmedia. Ahí se dice la palabra, apunta en Transmedia. Transmedia. No, ya no se dice así, se dice así. Qué vieja, ¿Qué vas a escribir papel y la... Transmedia. Y no se pierdan el noticiero también, para que vean la cara de sueño de Verónica. Todas las mañanas, tú te maquillan en el canal, ¿no? Claro. Con el ojo así chueco, y ahí te reviven. No, no, ya siento que se me están... Una ceja la tengo más arriba que la otra. El voto mal puesto. No, ¿cómo será, digo yo, el voto? No te pongas, no te pongas. Ya está bien. Bueno, entonces, si les ha gustado la entrevista, por supuesto, tienen que darle like, pasen el link, pásenlo, para que todos puedan divertirse con esta conversación tan divertida que hemos tenido aquí con Bruno Finasco. Y bueno, síganos todos los martes a las 8 de la noche aquí en Los Linares. Aquí, en YouTube, siempre contigo. ¿Todo que se le tiene y tienes logo en YouTube? Siempre en tu vida. Ay, ¿qué es ese? A gusto Ferrando. Claro. Ay, qué gracioso. Un comercial. Y regreso. Y regreso.